¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Cantamos la donna! ¡Nos hermanos cambiamos! Dime el amor que me exigió Y yo entiendo que me canta tu tierra Que se ve en el corazón más grande Y yo entiendo que me canta tu tierra Que se ve en el corazón más grande Y yo entiendo que me canta tu tierra Y yo entiendo que me canta tu tierra Que se ve en el corazón más grande Porque no me canta tu tierra Todas las en el corazón mecanta tu tierra ¡Ajá! ¡Cantamos la donna! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!